Ahí hay dos hombres que le pegan fuerte al balón, como son los dos zurdos. Sebastián Rosenthal el 22 y Ian McLean el 21. Buena posición y se repiten las infracciones del Fondo Brasileño. Y despierta el público en sacarlo de a poquito. 28 minutos. Está Salinas también. Opción para Universidad Católica, Rosenthal, gol de Católica. ¡Gol! ¡Gol de Católica! Universidad Católica de Chile en ventaja. A los 28 minutos, tiro libre. Sebastián Rosenthal con zurda, pelota de la red, a celebrar Universidad Católica 1. Corinthians de Sao Paulo C. Lo dijimos, hay dos zurdos que le dan muy bien. El primero mencionado, Sebastián Rosenthal. El otro ahí a Magníbal y se puso también un derecho, Mario Salinas. Es excelente el tiro de Rosenthal con comba, con efecto y violencia por el lado de afuera de la barrera. Derrotado Ronaldo y se me antoja justo el gol de la Universidad Católica que ha sido más que Corinthians. El portero, Nelson Tappi, este tiro libre, favorece a Corinthians. Se aprecia a dos hombres intercalados en la barrera del equipo católico en el conjunto de Corinthians. ¡Marceliño! Y es el empate. ¡Gol de Corinthians! ¡Marceliño Carioca! ¡Marceliño Carioca igualando de tiro libre! E igualando también la marca de Sebastián Rosenthal que con jugada similar había inaugurado el marcador a los 28. Iguala Marceliño Carioca a los 36. Lo dijimos, es un hombre especialista en este tipo de lanzamientos. Borde interno, al poste más alejado, la pelota pasa sobre la barrera. Y Marceliño Carioca, en una de las pocas llegadas de Corinthians, deja el marcador 1 a 1. Primero Enrique, saque para el equipo de Chile. 1 a 1 está el marcador. Universidad Católica de Chile Televisión, a través de su señal internacional, transmite Copa Libertadores de América. En la jugada anterior nunca le quedó bien armada la pelota a Rosenthal para remata. Y los ceballos, con el cabezazo de López, gol de Católica. ¡Gol de Católica! Daniel López, en su tercer intento de partido. Ahora sí, define con certeza aquel centro de ceballos, pelota en la valla y Católica en ventaja. Daniel López, 4 minutos del segundo tiempo, Universidad Católica 2, Corinthians 1. Un gol con efecto retroactivo. A la tercera la vencida, nuevamente, Ceballos en ejecución. Y Daniel López, que le gana, repito, por tercera vez a la defensa de Corinthians, que encabecea hacia abajo. El bote hace que la pelota se aleje de Ronaldo, de Universidad Católica, que encuentra premio a su mejor desenvolvimiento del primer tiempo, que comienza el segundo periodo. Le ganó al jugador más alto que tiene el Corinthians, su capitán, el número 5, Hans Marvitz. Bernardo, el más envidado de la cancha. Católica en ventaja, ahora buscando Marcelinho Carioca. Después de ofensivo de Andrés Santos, Marcelinho. Católica ganando por 2 a 1. Se van a cumplir 6 minutos del segundo tiempo. Ceelías, ahí va el zurdo, Ceelías. La marca de Salinas primero. Allí da la de López. Otra vez Salinas atrás. El rebote, el tiro de Leonardo y es gol. Gol de Corinthians. Leonardo, al minuto siguiente de la ventaja obtenida por Católica, logra el equipo brasileño la igualdad. Anulado Salinas, en dos oportunidades en la marca y también López. Se produce el cruce ahí por parte de Ceelías. Y vean ustedes cómo define libre Leonardo. Una muy buena jugada del equipo brasileño. Tal vez lo mejor que ha hecho en el partido. La proyección de Ceelías. Se juega un poco anticipadamente Daniel López. Ya Salinas tiene que ir de todas formas que no envía el centro. Queda desestabilizado y la juega muy bien Ceelías. Ve solo a Leonardo y este la pone en el palo más alejado. Bien habilitado para el empate de Corinthians. En solo un minuto le duró la ventaja a Universidad Católica. Es de ventaja e incluso ahora en desventaja a Número. Equivocado Mario Salinas en la entrega. 30 minutos transcurridos. Media hora de juego del segundo tiempo. Igualados 2 a 2. Universidad Católica y el equipo de Sao Paulo. Y gol. Gol de Corinthians. Edmundo. Edmundo para el equipo brasileño. Sorprendiendo a todos en el estadio San Carlos de Apoquindo. Y señalando esta ventaja en media hora de juego. De la segunda etapa del partido. Lo celebra Edmundo junto a Marcelinho Carioca. Ahí está el gol. Una falla gruesa en el medio campo y posteriormente en Mundo. Se lleva a Ardiman y Finiquita como lo hacen los que saben. Ahí se llevó a Ardiman. Lo deja en el camino. Le achica a Tapia y remata a Cruzado. Para algo que es una verdadera hazaña para Corinthians. Que estuvo siempre abajo. Que no jugó un gran partido. Pero que mostró el valor de sus individualidades cuando quedó con 10 jugadores. Una pelota que perdió Universidad Católica en el sector medio del campo. A 14 minutos del final se ha puesto en ventaja el equipo brasileño. Doljeta Gerson Díaz.